Bienvenidos a mi canal, me presento, yo soy Marite Guam para los que no me conocen y le doy la bienvenida a todos los suscriptores nuevos. En el video del día de hoy, chicas, quiero compartirles una decoración. Como pueden ver, no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi hermana, estamos visitándola este fin de semana y me ha pedido, chicas, de favor que le decore su casa para esta primavera. Y hoy, como pueden ver, les voy a compartir una decoración de su casa, chicas. Su casa es grande, hermosa. Como pueden ver, yo ya estuve aquí colocando esa plantita, chicas, para ir avanzando y no hacer tan largo el video. Chicas, y les cuento, a mi hermana siempre le gusta ponerle unos toquecitos así de playa, le encanta el mar. Costado, miren esas estrellitas de mar que están aquí, chicas, preciosas, me encanta su estilo. Espero les guste este video, saquen alguna idea de esta decoración. Y sin nada más que decir, mis amores, empecemos con el video. Chicas, y aquí yo voy a empezar decorando la entrada de la casa de mi hermana. Esta mesita es de madera y este espejo hermoso, miren, estas ramas son reales, chicas. A mi hermana le encantan las flores y las hojas reales. Este jarrón precioso también lo voy a poner aquí y le he puesto agua. Y esta flor amarilla la acabamos de comprar en Michaels. Y como les digo, estas hojas verdes sí son naturales, chicas. Me encanta este espejo, esta mesita. Y ahora sí, miren, chicas, qué bonito se ve. Aquí también voy a poner esta decoración que ella tiene. Como les digo, le encantan las decoraciones de playa, mar, todo lo que sea, arena, estrellitas de mar. Y todas esas cositas. Y también aquí en este lado voy a poner este conejito y esta vela en color amarillo, chicas. Para que combine con estas flores en color amarillo también. Y miren qué preciosa se ve esta entrada. Realmente es bien amplia y muy bonita, chicas. Qué les parece esta decoración, miren, así sencilla, bonita. El color negro, qué bonito se ve del espejo. Con la mesa combina muy bien. Y aquí al costado también tiene dos cuadros, chicas, preciosos. Realmente esta es una entrada muy amplia y bonita, chicas. Y ahora sí, vamos a decorar la sala. Aquí estoy limpiando estas mesitas que me encantan, chicas. Las tienen un cristal y miren la base de la parte de abajo. Es piedra preciosa, chicas. Aquí en esta bandejita de madera que mi hermana tiene, voy a estar decorando con este jarrón. Estas flores preciosas son flores naturales. Y miren esta base preciosa o maceta, chicas. También voy a estar poniendo estos dos conejitos en color blanco y este candelabro con esta vela. Estuvimos buscando una vela en un color lila bajito, pero no encontramos. Y esta huele riquísimo también, chicas. Se ve bien. Me encanta cómo está quedando esta mesita de centro. Y ahora sí, voy a estar poniendo unos cuantos huevitos ya que se acerca Easter Day o Pascua, chicas. Y en esta otra mesa auxiliar, voy a estar decorando con este cuadrito que dice Happy Easter. Aquí al lado de esta planta hermosa. Y miren esta cobija preciosa en color menta. Me encanta esa textura. Voy a poner el modelo con esos pompones en la parte de abajo. Y también voy a estar utilizando, chicas, unos cojines en color rosa y verde. Primero voy a poner aquí este en color rosa para que haga contraste con el verde. Y al costado este verde que me encanta. Y aquí, chicas, en la parte de en medio, miren, voy a poner este otro cojín en color rosado. Miren, el diseño tiene rosas preciosas con este otro cojín verde, chicas. Está quedando preciosa esta sala. Y en esta mesita auxiliar voy a poner este portarretrato de mi hermana de su boda. Con esta velita así en color blanco, bien neutral. No quiero recargarlo mucho, chicas. Y miren qué preciosa. Y también estos posavasos, como les digo, miren, tienen unos caballitos de mar con toquecitos así de playa. Y chicas, miren cómo va quedando. ¿Qué les parece la combinación del color rosado, el color menta y el crema se ven preciosos? Y disculpen, chicas, que aquí está el perrito de mi hermana. Miren esas ventanas preciosas, bien altas, esas cortinas. Muy bonitas estas mesas, nanita. Miren más. Bien bonitas. Bien bonitas, me encantan. Esta es bien bonita. Y aquí en esta mesita voy a estar decorando con este hermoso jarrón, chicas, que le estuve regalando a mi hermana. Me encanta el diseño que tiene en la parte de arriba. Y es un color blanco. Y no le voy a poner flores. Solo voy a ponerle este girasol en color rosado. Chicas, creo que es un girasol, ¿verdad? Déjenme diciendo. Ahí en los comentarios también voy a estar poniendo estos dos hermosos candelabros así de cristal con plateado preciosos. Ahí le he puesto una velita en color blanco a los dos. Y eso sería todo, chicas, en esta mesa. Realmente no quiero recargar mucho la sala para no quitarle vista a estas mesas preciosas, chicas. Y miren qué bonito el jarrón, me encanta. Miren este diseño, así como de mimbre, no sé qué material es ese, pero es precioso. Esas fotos, miren, de nuestra familia y su familia. Chicas, voy a decorar el comedor y mi hermana tiene este camino de mesa, miren, qué precioso. Miren el diseño, qué bonito, miren. Miren, qué bonito, miren, qué bonito, miren. Y en esta bandecita que es así de mimbre, estoy poniendo estas. Conchitas de mar, como les digo, es un estilo, un estilo playa, a mi hermana le encanta el mar, la playa, entonces estamos llevando ese estilo como marítimo así de mar, precioso, estas conchitas, miren, he puesto aquí, y lo voy a estar poniendo en la parte del medio. Chicas, estos tulipanos los estoy comprando en costo, en costado $15, y están preciosos, preciosos. No, 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 no. Y miren chicas, que preciosos los tulipanes, chicas, miren que preciosos. Y lo voy a estar poniendo aquí. Y miren, aquí tiene ella estas velitas, que son así con madera, preciosas, como les digo, color madera con el rosado, el verde. También voy a estar poniendo este letrero que dice Easter, y miren bien bonito, trae este conejito. Chicas, para esta decoración, voy a estar utilizando, miren, estos platos que estuve comprando en Michael's, y los estoy utilizando para hacer esta decoración, para darles una idea. Y voy a estar poniendo 6, 4, miren. Y ahora sí chicas, aquí solo hay 4 platos de estos, en color creado, y hay 2 en color creado. Entonces, yo en estas esquinas, en estas esquinas, voy a estar utilizando estos platos. Estoy formando estas servilletitas, estas son desechables chicas, y aquí le he decorado con un huevito en forma de orejitas de conejo. Y aquí, así se ve la decoración sencilla, los tulipanes me encantan. Y miren, aquí estoy poniendo estos huevitos, así, estas orejitas de conejo, miren acá, que preciosas se ven. Así. Miren, miren ese reloj, precioso. Miren, a mi hermana le encanta. Le encantan las fotos. Mira, le encanta el mar, chicas. Está de noche. Es de noche, y para allá la sala se ve así. Y chicas, así se ve la entrada de la casa de mi hermana. Espero les guste estas ideas. Para acá es un baño, por aquí les voy a mostrar un poquito. Y así se ve esta decoración sencilla, en color rosa, combinado con el color verde. Está preciosa, realmente. Acá no les grabé, pero también puse, miren, este cojín hermoso. Me encanta. Hace juego también con el camino de mesa, ¿verdad, chicas? Está hermosa esta casa. Me encanta. Es bien amplia, grande, moderna, bonita, chicas. La cocina realmente no me dio tiempo de decorarla. Y ahí se las voy a mostrar de todas maneras. Chicas, miren, este precioso reloj me encanta. Por aquí también estuve ya poniendo todos los platos de un solo color, el color turquesa. Realmente no encontraba esos dos platos, pero al final los encontré. Y como pueden ver, ya los puse de un solo color. Espero les haya gustado esta sencilla decoración que estuve haciendo a la casa de mi hermana, chicas. Me encanta, me encanta cómo quedó la sala, la entrada. Y miren, su cocina es grande, preciosa. Realmente ya era muy tarde, chicas, y no avancé a decorarla. Pero aquí se las muestro. Está grande, bonita, tiene bastante espacio su casa. Espero les guste. No olviden regalarme un me gusta, compartirlo. Gracias por todo su apoyo. Que tengan un hermoso día a la hora que me estén mirando. Besitos. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!